Quiero agradecerle a todos, de corazón. No quiero ser injusto y no nombrar a algunos, pero hay de todas organizaciones estudiantiles, hay organizaciones sindicales, mis compañeros de la CTA de convocatoria, mis queridos compañeros de la Cámpora, funcionarios, diputados nacionales, hermanos de toda la vida, como Edgardo, está Pedrito Aguaseco, los compañeros partidos centenarios como los comunistas, los socialistas, los humanistas de convocatoria, todos, que se han hecho un minutito para acompañar y estar, y que nos han llamado desde el primer minuto. La verdad, no es un ataque a mí. Si alguien cree que esto es un ataque a Delia, se equivoco. Yo acá arriba tengo, porque esto ya empezó hace meses, tengo un saludo del compañero Fernando Esteche, de la cárcel, tengo una adhesión de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, de Tilda Rabi, y hay dos o tres que quiero que escuchen, después que diga algo y con eso terminamos. No es contra mí. Del otro lado hay un poder oligárquico, pro-imperial, que articula con el Poder Judicial, que la verdad no quiere destituir a Cristina, la quieren meter presa. Y quieren darnos una ejemplificación tal que ninguno durante décadas se anime a hacer lo que hicieron Néstor y Cristina nunca más. Quieren volver a la Argentina de privilegio en los 90. A mí, la verdad, no me interesa ir preso. Nunca me interesó, nunca puse mis presupuestos personales en mi práctica política adelante. Ni siquiera lo de mi familia, que muchas veces significó riesgo para nosotras. Ni siquiera eso. Por eso está acá mi querida Alicia acompañándome más allá de su rol institucional. Sino que siento que todo está en peligro. Que hoy cualquier compañero es procesado por cualquier cosa. Que hay una persecución judicial clarísima que articula con los sectores de poder en la Argentina y esto es inocultable. Y quiero aprovechar esto para denunciarlo, decirlo con toda claridad. A nosotros no nos van a callar. Para callarnos van a tener que matarnos. Y bueno, a nuestro pueblo lo mataron muchas veces para callarnos y nunca pudieron. Nunca pudieron. Somos como aquellos bombos del poema de Galeano. Siempre estamos volviendo. Siempre estamos volviendo. Por eso, compañeros, yo agradecerles esto. Agradecerles a los diputados nacionales, al negro Raimundi, a todos los compañeros que han estado acá acompañándonos. Entonces, realmente creo que este es un capricho judicial. Voy a seguir diciendo paisano. Paisano es una palabra amable, una palabra que nos identifica, que genera un enorme cariño para quien se lo dice. Y que además, desde el punto de vista de la libertad de prensa, tenemos derecho a conjeturar y hacer las hipótesis que creamos necesarias y sin ningún tipo de objeción. También quiero agradecerle a mis compañeros de la FTB, del Miles, a Pasquito, a Rubén Pascolini, y en él, a todos los compañeros, esto, ¿no? Y quiero mostrar algunas cosas que no se conocen de militancia nuestra, ¿no? Que pasan en nuestro partido. Un partido que se caracteriza por una gran tolerancia, una gran democracia interna y una enorme pluralidad. Entonces, quiero que hablen dos o tres actores, que me parece importante destacarlo en un día como hoy. Antes, termino diciendo esto, hace seis meses me tuve que bancar que, a pesar de estar condenado, como dijo mi abogado, cuatro días de prisión en suspenso por los incidentes de la noche que quisieron destituir a Cristina, bueno, me volvieron a imputar ahora como incitación a la violencia colectiva, donde, bueno, me tuve que soportar una indagatoria de tres horas, a pesar de estar condenado. Bueno, seis meses después, vienen con esto, evidentemente me quieren preso. Bueno, acá estamos, muchachos. Nosotros no tenemos ningún temor y creo que los pueblos son como el agua. Vamos, pese a lo que pese, no le guste a quien no le guste, vamos a construir esa Argentina democrática, igualitaria, solidaria, que todos soñamos, y para la cual, bueno, vienen entregando todos sus esfuerzos Néstor y Cristina, que son uno desde el cielo y la otra acá en la tierra, nuestra conducción indiscutida. Quiero mostrarles dos, tres testimonios que hablan por sí solos, que valen por más que mil palabras. Por eso quiero darle la palabra a un querido compañero, a José María Di Bello, para que él dé su testimonio. ¡A volví!